hoy vamos a estar conociendo lo que es la masterización cuando hablamos de masterización estamos hablando de llevar el proceso final de un audio hay muchas maneras de hacerlo hay muchos procesos diferentes yo acá les voy a enseñar cuatro procesos que es la ecualización paramétrica la compresión multivanta la limitación y la espacialización cuando hablamos de ecualización pues ya en diversos momentos hemos nombrado que la ecualización pues es alterar las frecuencias para darle mayor realce ya sea a los graves a los medios o a los altos significa darle claridad al proyecto final tanto de la voz como de el fondo sea el proyecto final luego el segundo paso que se le da es la compresión multivanda cuando hablamos de compresión multivanda estamos diciendo de que este proceso permite controlar la dinámica de diferentes bandas de frecuencias o sea la compresión multivanda lo que hace es realzar la voz y realzar el fondo que uno le ha colocado ya lo vamos a ver acá con un ejemplo que tengo preparado luego tenemos la limitación dice que la limitación es clave para evitar distorsiones y asegurar un nivel coherente en todo el audio esta función del imitador es para evitar que los picos de volumen superen un cierto nivel predeterminado qué quiere decir esto con la limitación evitamos de que el audio por un momento se escuche así bajito y por otros momentos se escuche así alto la limitación va a asegurar de que todo el audio se escuche parejo y por último le vamos a colocar el proceso de espacialización aquí tengo un texto que vamos a practicar yo ya lo tengo acá hecho celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo el audio así como ustedes lo acaban de escuchar allí se puede quedar no hay ningún problema pero en la masterización significa que vamos a mejorar o sea vamos a llevar el audio hasta el límite entonces el primer proceso es la ecualización paramétrica la ecualización paramétrica se encuentra en la opción de efectos nos vamos a efectos nos vamos a filtros y aquí está la ecualización paramétrica podemos utilizar el ecualizador paramétrico de dos maneras primero y utilizando los procesos que atrae el programa predeterminado o segundo creando el que nosotros creamos adecuado yo recomiendo que cuando uno no tiene algún conocimiento previo sobre la masterización y uno está aprendiendo utilizar los que pueden servir los que están acá sino también es de ir experimentando y es aquí donde la creatividad va a entrar en juego si yo les digo que les recomiendo que utilicen el que aparece por default que se llama limitador le vamos a dar a aplicar qué es lo que hace este este lo que hizo fue realzar y darle mayor claridad escuchemos celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo ahora nos vamos a ir con un compresor multibanda nos vamos entonces a efectos nuevamente amplitud y compresión y aquí está el compresor multibanda si uno no tiene algún tipo de conocimiento en lo que es la masterización lo recomendable es poder utilizar los preestablecidos que trae el programa voy a utilizar maestro pop y le voy a dar a aplicar vean cómo la gráfica va a cambiar ahora asombrosamente celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo ahora el tercer proceso es la limitación se encuentra acá en amplitud y compresión y se encuentra en la opción delimitador forzado en la opción delimitador forzado yo el que recomiendo es utilizar limitar a menos un debe escuchemos ahora como ya con este proceso delimitador vean cómo va cambiando celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo ya sólo le falta espacialización es darle ese toque fino ese toque ponerle la guinda al pastel podríamos decirle verdad y ese está acá en la opción de reverberación reverberación de estudio voy a recomendar que podamos utilizar la reverberación de voz pequeña celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo y ahí está finalizado ya le hemos colocado entonces para masterizar este audio le hemos colocado cuatro procesos la ecualización paramétrica que lo que permite la ecualización paramétrica es mejorar ya sea graves bajos medios o agudos la compresión multibanda lo que hace es atenuar el fondo musical y la voz o sea trata de afinar ambos para que se escuchen de una manera distinta y la limitación es llevarlo al límite y por último la espacialización que lo que le da es un toque de reverberancia escuchemos este audio sin masterización celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo y ahí está sin masterización vean la gráfica como cambia ahora ya con masterización escuchemos celebremos ser chapines con pasión y orgullo somos únicos y valientes nuestra cultura brilla en cada rincón del país marcamos la diferencia en el mundo porque somos gente que nunca se rinde sigamos demostrando que ser chapín es motivo de alegría respeto y unidad somos chapines con orgullo cuatro procesos sencillos pero que nos garantizan un audio de calidad muchas gracias y a disfrutar la vida